¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las noticias de este miércoles 13 de agosto. Nos vamos de inmediato con lo que ocurre y en el juzgado séptimo penal se efectuó la primera audiencia de declaración en el caso de José Rubén Zamora. La fiscalía lo acusa de recibir 200 mil quetzales producto de un chantaje. En una reunión que ocurrió el 9 de agosto de 2021, que fue convocada por el señor José Rubén Zamora Marroquín en su residencia ubicada en la zona 12 de la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, en la misma asistieron el señor José Rubén Zamora Marroquín, el señor Ronald Giovanni García Navarijo, una dama de nombre Flora Silva, que es contadora de la empresa de Zamora, a decir del denunciante, además de los abogados de confianza del señor Zamora Marroquín, los profesionales del derecho Mario Castañeda y Romeo Montoya. En esta reunión al señor García Navarijo le dijeron los abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya que les proporcionara documentos para fabricar una coartada, por así decirlo, para apoyar al señor José Rubén Zamora Marroquín, ya que dentro del caso denominado ARCA, el señor Zamora Marroquín recibió la cantidad de 200 mil quetzales por concepto en teoría de publicidad y allí se contradijeron en esa reunión porque a declaración testimonial en la fiscalía a cargo del caso, el señor Zamora Marroquín dijo que por un apoyo, como él lo denominaba, que pidió porque no tenía dinero ya para operar y realmente fue un aporte que se le dio como parte de su mecanismo de chantaje, según lo denunciado, el cual nunca se canceló como préstamo ni se prestaron los servicios de publicidad. Esta reunión se dio al ver que se había retirado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien era el contacto a lo interno de la Fiscalía Especial contra la Impunidad con la auxiliar fiscal a cargo del procedimiento. Zamora Marroquín estaba asustado porque podría ser involucrado en un proceso por lavado de dinero, ya que mientras a otras personas en iguales circunstancias se les ligó a proceso, al señor Zamora Marroquín jamás se le investigó a profundidad, jamás se le persiguió penalmente por esa relación estrecha de amistad que existía entre el señor Sandoval y él. Tal y como se evidencia en la grabación que obra ya incorporada a la investigación, los abogados Castañeda y Montoya estaban presentes y diseñaban la forma de cómo fabricar documentación que pudiera servir para justificar el dinero recibido por el señor José Rubén Zamora Marroquín. Esto generó un oficio recibido en la Jefatura de la Fiscalía Especial contra la Impunidad con fecha 3 de agosto de 2022 a las 8 de la mañana, en donde se sugiere al distinguido abogado José Rafael Curruchiche Cucul que informe a la señora Fiscal General de la posible comisión dentro de estos hechos denunciados del delito de conspiración para la obstrucción de justicia. Como personas denunciadas se encuentran los señores, José Rubén Zamora Marroquín, Flora Emilsa Silva Flores, Mario Estuardo Castañeda y Castañeda y Romeo Augusto Montoya García. En virtud que se advierte la presencia de los abogados Mario Estuardo Castañeda y Castañeda y Romeo Augusto Montoya García, es importante, honorable juzgador por el principio de transparencia y también por el principio de oralidad, que les se ha puesto a la vista la copia del informe respectivo para que se evalúe la posibilidad de un conflicto de intereses dentro del presente caso, ya que derivado de esta denuncia también se encuentran en otro proceso los abogados defensores del señor Zamora, bueno dos de los abogados del señor Zamora, como